Bueno, tratando de informarse y preguntando antes de, como dicen por ahí, antes de disparar, pregunta primero, ¿no? ¿Quién vive? Antes de apretar el gatillo, ¿no? De compartir lo que es en este caso la analogía. Hay medios que están haciendo las verificaciones pertinentes. Yo entiendo que hay muchas veces que te llega una información que de alguna manera es falsa y no encuentras dónde verificarlo porque los medios todavía no han recibido esa información falsa y por lo tanto no han procesado el desmentido. Eso pasa a veces. Sin embargo, lo mejor siempre es preguntar, pero no preguntar compartiéndolo, ¿no? Te mandan la nota de voz de WhatsApp y después preguntan abajo, ¿qué saben de esto? Porque la nota sola y va a seguir rodando, ¿no? Es pregunta, mire, hay medios que todavía están haciendo el trabajo. Y luego, aquello que les parezca, yo entiendo que la gente está como muy, con la piel como muy sensible, pero aquello que parezca sumamente escandaloso, dude de ello, ¿no? Y siempre, o sea, la capacidad de dudar de algo, yo creo que eso es muy humano, pero además hay que afinarlo mucho más en estos tiempos para poder decir, oye, esto suena posible, pero oye, ¿será que es verdad? Déjame ver. Buscar en las redes, buscar ahí periodistas que están allí. Exacto. Si te dicen, soy fulano, vaya y revise si ese fulano en alguna cuenta oficial lo ha dicho. Correcto. Pero además cuando le ponen, este es un audio de, por ejemplo, este fin de semana, este es un audio de Gerardo Bly. Ah, sí. Que no dice que es Gerardo Bly. Si a ustedes le dicen, ese es no sé quién, pero en el audio no lo identifica, no se identifica, dude, ¿no? No, porque ahí ponían uno de Delsa Solorza, donde ella se identifica, soy Delsa Solorza, no, hoy está el día, está Lora, José Guerra también ha grabado de sentido. Sí, sí, ha grabado. Así, ¿no? Y ha sido todo un trabajo, en tal cual lo hemos hecho en el Servicio de Información Pública, que también tenemos notas de voz informativa, los domingos armamos uno que es solamente desmentido de fakes, con verificación de por qué es un fake y de dónde viene. Algunas son cosas que se recuperan, se reeditan, como en una marcha le metieron unos golpes a Guaidó, unos perdigonazos. Son un video de dos años atrás, pero se ve como actual. Entonces, ese tipo de cosas también, yo creo que al final es capacidad de dudar de lo que te llegue, dudar casi que de todo. Y luego, tratar de armarse uno, una especie de, este es mi lista, si es en Twitter, este es mi círculo de confirmación. Yo leo estos medios, yo leo estos periodistas, y está pendiente, ojo, hay periodistas que si se equivocan, bueno, lo sacas de la lista, pues ya está. Claro, claro. Pero, claro, lo que pasa es que el tema es que los periodistas cuando se equivocan después rectifiquen. Tienen que rectificar, es el debe de ser. Yo me equivoqué, yo me equivoqué, aquí está una errata. Claro. Y trata de que sean periodistas que no se equivocan muy a menudo. Claro, claro, claro. Bueno, evidentemente, pero periodistas están en el deber de enmendar ese error, porque precisamente en aras de su credibilidad, bueno, no son infalibles, no somos infalibles. Totalmente, totalmente. Y podemos equivocarnos en algún momento, pero, pues, enmendar el error, ¿no? Sí, o sea, al final es, piense un poquito. No se deje llevar por el impacto, la emoción, o por el impulso. Es decir, yo tengo que compartir esto porque esto me parece alarmante. Ya va. Cuidado, cuidado, porque probablemente es una alarma innecesaria. A veces hay alarmas reales, pero dejemos que nuestro impacto emocional sea aplicable a cuando la alarma sea real, para que la respuesta sea real. Una sociedad mejor informada es una sociedad que toma mejores decisiones. Entonces, también eso tenemos que internalizarlo como sociedad, porque tenemos que buscar la manera de estar mejor informados. Si estamos muy desinformados, tomamos pésimas decisiones. Si nos caemos a cuento de que, yo qué sé, Hugo Chávez hizo que los precios del petróleo mejoraran, eso es mentira, pero ha sido una información falsa impuesta desde el poder durante dos décadas. Entonces, claro, llega un momento que pasa a ser la narrativa del país, pero eso no era verdad. Y en base a esa información falsa se tomaron decisiones electorales y de otro tipo. Entonces, no tiene nada más que ver con el audio que te llega por WhatsApp o el tuit que leíste y le diste RT, etc. Tiene también que ver con toda la narrativa que se genera alrededor de la vida, o sea, alrededor de toda la información que nos llega. Hay que ser muy cuidadoso, dudar mucho y siempre tratar de buscar, oye, suena real, pero déjame ver si es verdad, déjame ver quién lo está diciendo. ¿Quién es esta persona que me lo manda? ¿Por qué me lo manda? ¿Quién se lo mandó a esa persona? O sea, porque al final la información falsa es como un virus. Nadie sabe de dónde comenzó la gripe, pero a ti te llega. Alguien te la pegó. Claro, y la puedes seguir diseminando, que es lo peor, que es lo peor, contagiando a la gente. Sí. Así es. Bueno, gracias, Víctor, por estar acá. Dices que los domingos el servicio de información... Sí, el servicio de información pública, tenemos página web ahora. Ay, bueno. El servicio de información pública.com, arroba infopublica, ve en todas las redes. Todos los domingos en la noche sacamos un... Son confiables. Sí, sacamos un resumen de unos cinco minutos, que es solo audio, donde desmentimos varios de los fakes que van rodando por allí. Eso debe generar un trabajo que es de la semana. Genera trabajo durante toda la semana. Para que tenemos una alianza con el ININCO en la UCB, que ellos tienen un laboratorio de seguimiento de informaciones falsas. ¡Guau! Para ir precisando dónde comienzan, cómo se divulga, cómo se distribuye y cuál es el desmentido. En redes sociales, ¿cuál es? Arroba infopublica.de. Infopublica.de. Miren, ya que están... Víctor está diciendo cuentas que seguir, periodistas que seguir, bueno, sigan esta, porque tienen este desmentido de informaciones falsas. Sí, los domingos en la noche sale ese desmentido. Domingos en la noche. Y síganlo, porque si no les llega el audio, tienen esto. Sí, número de publicidad. Y la página web es... ServicioDeInformacionPublica.com Punto com. Qué bueno. Perfecto. Felicidad. Buenísimo. Bueno, gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Víctor Amaya, además, en su cuenta de Twitter, si lo quieren. Gracias.